¿Qué tal? Estamos ahora en la parte de subwoofers, vamos a ver todo lo que respecta un poco a la ubicación y a las características generales de los subwoofers. Primero, ¿qué es un subwoofer en general? Bueno, todos más o menos lo tenemos en claro, pero es bueno saber que el subwoofer es el encargado, el altavoz encargado de reproducir las frecuencias bajas, las frecuencias que no puedan reproducir los parlantes habituales y que después, bueno, tenemos que ver que en el sistema que estamos armando sí es realmente necesario el subwoofer. O sea, si nos va a sumar realmente algo y que no nos vaya a distorsionar nada, que no se haga el efecto dumping, que en general es el efecto que hace que se haga como un doble eco del bajo y que queda, bueno, súper saturado, que bueno, queda como el ruido de los autos de tuning, que a veces están viniendo una cuadra y ya se escucha el cimbroneo ese general, bueno, que es una contaminación auditiva terrible y en esos casos, bueno, estaríamos perdiendo obviamente mucha calidad. Armamos un esquema acá de dos sistemas un poco principales, el 2.1 y el 2.2. En este sistema, que es un poco el más usado para sonidos de envergadura mediana tirando a chica, tenemos, bueno, dos bafles que van a ser encargados de reproducir las frecuencias medias y altas. Y después tenemos un solo subwoofer ubicado de manera central como para reproducir todas las frecuencias por debajo de los 100 Hz más o menos. Ya vamos a hablar en otro video de en qué frecuencia conviene que pongamos el subwoofer. Hay dos maneras principales de conectar esto. Una es teniendo la potencia y que saquemos de un canal los dos satélites que van a reproducir todo full range, es decir, de esto desde la baja, media y alta van a reproducirlo. Las bajas también. Y del otro canal sacamos el sub. Trabajamos en mono, porque si trabajáramos en estéreo vamos a tener el lado izquierdo con los satélites y el subwoofer por otro. Trabajamos en mono, que, bueno, no sería mucho problema. ¿Qué pasa? No estamos utilizando crossover. Supuestamente ya estamos solamente con el crossover interno que debería tener el subwoofer, ya estamos cortando. Ahora, ¿qué pasa? El subwoofer va a reproducir los bajos, pero también va a reproducir toda una gama de medios. No agudos, obviamente, porque no hay un tweeter puesto, pero sí también una gama de medios. Es decir, que estamos perdiendo un poco de potencia. Y después los satélites van a reproducir también alguna parte de bajos, pero obviamente no va a ser mucha. La otra alternativa es hacer un sonido bi-amplificado. Es decir, que trabajemos con dos potencias. Una segunda potencia hacemos de una, como teníamos antes, derecho e izquierdo los dos satélites en estéreo. Es decir, estamos respetando el estéreo. Y después en otra potencia únicamente para el subwoofer. Entonces, en esta segunda potencia que vamos a tener el subwoofer, le hacemos ingresar, obviamente, en un modo mono o paralelo. Le hacemos entrar únicamente las frecuencias bajas, mediante un crossover o mediante una salida para subwoofer de ecualizador. La gran ventaja de esto, bueno, obviamente estamos trabajando con mayor potencia, mayor claridad, es que estamos respetando el estéreo y estamos haciendo un hincapié, estamos poniendo toda la base de las frecuencias bajas del subwoofer. Eso sería, bueno, el esquema habitual en el 2.1, que es un poco como el más usado. Y este, entonces, es el sistema 2.2, que tenemos un poco pensado para trabajarlo en modo estéreo, con dos subwoofer y dos satélites. Con un derecho y un izquierdo. Esto, más que nada, fue ideado como para, decíamos, tener en los dos canales la misma envergadura de potencia y manejar más o menos el mismo sonido. Ahora, en general el estéreo es muy raro que contenga frecuencias por debajo de los 100 Hz. Casi no hay una señal en estéreo que tenga esas frecuencias, por lo que uno, dos subwoofer, de última el estéreo no lo va a afectar. Sí va a afectar la presencia de bajos. Por supuesto que hay fabricantes que recomiendan este sistema por un tema de ventas y de cantidad de parlantes que venderían como para armar este sistema. Lo armamos de la misma manera. Una potencia para los dos satélites y si hacemos un sonido bien amplificado, hacemos otra potencia para los dos subwoofer. Ambos con canal derecho-izquierdo y los satélites con también derecho-izquierdo al igual que el subwoofer. Como el subwoofer maneja todas unas frecuencias bajas, estas frecuencias son omnidireccionales. Significan que el oído humano no tiene la capacidad para percibir de dónde están proviniendo, sino que se sienten en el espacio, a diferencia de los saltos y los medios, que sí uno tiene una direccionalidad de donde puede predecir que están viniendo. Con los bajos eso no sucede. Sí lo que tenemos que ver es de ubicarlo de una manera en algún lugar de la sala, donde nos sumen y donde realmente podamos potenciar el sonido. Ambos sistemas son igual de valederos, preferentemente conviene el de la vía amplificación, porque el sistema que mencionábamos antes vamos a tener en los satélites partes de bajos y en el subwoofer parte de medios, por lo que vamos a tener toda una zona, posiblemente con un efecto dumping, que es el que decíamos el duplicado de los bajos. No vamos a estar cortando las frecuencias. En otro video vamos a hablar un poco de la ubicación y de la frecuencia que conviene darle al subwoofer como para que nos sumen. Así que te veo a la próxima. Chau.